Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de mantener la disciplina para cumplir con las orientaciones del gobierno cubano en el enfrentamiento a la COVID-19. Aprovechar otras modalidades de trabajo propicia el aislamiento social. Se encuentran en nuestra provincia 12.839 laborando a distancia. Es decir, esta es la labor que realiza el trabajador desde su vivienda con las condiciones que emite el contrato de trabajo. Es decir, que es una actividad que es medible con una frecuencia que determina la administración y el trabajador en la que regresa la actividad. Es decir, que son funciones dentro del contrato de trabajo que son medibles y en una menor cuantía el teletrabajo. Recordar que el teletrabajo requiere ya un poco más de condiciones desde el punto de vista de las tecnologías y solo reportamos en la provincia 286 trabajadores realizando la actividad de teletrabajo que mayormente se concentra en las telecomunicaciones y en la salud pública en lo fundamental. El territorio nos reporta casos positivos de la enfermedad por SARS-CoV-2 desde el primero de abril mientras continúan las acciones de prevención y control. Hoy con 142 casos ingresados en los diferentes centros. De estos 142 casos, 37 clasifican como sospechosos, quiere decir personas que tienen manifestaciones respiratorias y tienen alguna epidemiología de viaje a alguna otra provincia o de recibir alguna visita de fuera. De estos 142, 99 son contactos, es decir, contactos de estos 37 sospechosos que todos los aislamos en los centros de aislamiento para poder estudiarlos también y seis viajeros que mantenemos ya en vigilancia terminando esta tarea que hemos venido explicando día tras día de los viajeros que ingresaron al país después del día 24 de marzo. En conferencia de prensa, la Dirección Provincial de Salud precisó informaciones de interés para los pacientes con cáncer. A partir del día de hoy, una de la tarde, la salida del ônibus son dos con un enfermero licenciado que lo acompaña durante todo el trayecto y la estancia en el hospital Celestino Hernández. El resto de los pacientes que por decisión propia se hayan ido en el intermedio entre el mes de febrero y marzo atenderse en estos hospitales deben llamar al servicio de oncología 591456 y dejar sus datos puesto que estamos recogiendo con una semana de anticipación esos turnos que quedan pendientes de ellos para los traslados en el sistema de urgencia en las ambulancias. Continúa la alerta a no desmovilizarse. Se elabora desde distintos frentes en la contención a la COVID-19. Disciplina es la más importante de las acciones. Boris García Cuartero, Noticias U.